En medio del calor típico de Tabasco y del calor de la gente que se apasiona por su máxima fiesta, las 16 representantes son ya embajadoras de sus municipios. Baile, mucha música y el ambiente de Jolgorio y el Garavía fueron el toque del evento masivo de la preferia, la imposición de bandas. Durante el transcurso del evento popular que se llevó a cabo en el estacionamiento del Parque Tabasco, se apreció una a una las 16 representantes que este año compiten por el título de Flor de Oro Tabasco 2015. Con el recorrido de la Flor de Oro 2014, Daniela del Sagrario Martínez Gómez fue como dio inicio la tradicional pasarela de cada una de las participantes de este año. Ana Gabriela Pérez Avendaño Centra Erika Daniela Pérez Mayo Centro Alejandra Valderas Flores Con el calco Nery Hernández Sánchez Glenda Díaz Taracena Emiliano Zapata Carla Sofía Ascuaga Díaz Gui Maguillo Mayra Yalet Pulido Silva Calapa Angélica Limón Chitinajero Calpa de Méndez Pani de Jesús Córdoba López Guaruta Ana Julia Montejo Martínez Geni María Falcón Vivas Makuspana Nakabuka Maritza León García Paraíso Natsira Pérez Munguía Tacotalpa Paulina Godínez Sánchez Teapa Luisa Paola Gurría Traba Y Tenosique Alejandra Patricia Pérez Durán Sin errores y con un buen comportamiento del público, la imposición de banda se desarrolló con el entusiasmo y el profesionalismo de las 16 embajadoras que ya aportan su banda. Quienes con el compromiso de dar lo mejor de sí en las siguientes actividades como representantes municipales, las bellezas del Edén una vez más demuestran que portan con orgullo en su corazón y a través de mantas y el eco de sus porras, el cariño y la admiración que sienten por cada uno de los municipios que representan rumbo a la flor de oro. Mientras tanto, al término de este magno evento, fue Prince Royce el encargado de poner a cantar a todos los tabasqueños, con éxitos como darte un beso y corazón sin cara. Con información de Paola Tellez, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.